hola bienvenidos a capital de los simios con el profe y don station exactamente como estado un profe una semana más aquí reunidos en este lindo podcast rinconcito ya llegamos al mes de mayo hombre mes de mayo y me desmayo también si el mes del mar me desmayo por las mentiras de los meteorólogos y dijeron que a ver un aguacero y a ver tormenta eléctrica apenas dos gotas me alcanzó para regar el pasto pero si hubo no en santiago pero así si santiago de chile a como que no 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 han mentido bueno dios está en todos partes pero atiende en santiago claro ahí tiene su sucursal principal exactamente entonces tenía que caer más agua acá un profe sí sí la verdad como no cayó mucho digamos si nos vendieron la pomada diciendo que no tienen que resguardarse y tienen que ir a sus sótanos de que todas las casas tienen otras porque hay una tormenta aquí en la caga un huracán catrina y toda la mierda y al final dos gotas todas pelas no cayó nada de agua no cayó nada pero creo que en valparaíso sí que hola o sea no que las cosas sino que igual hubieron hartas parejadas y también allá cayó harta agua por lo que es eso sí quedó que quedó un poquito más pero pero así como tanto más no la verdad no la verdad que no así que meteorólogos dejen de mentirnos si no han tenido acostumbrado a esto y cuánto cayeron 10 milímetros en santiago por lo menos y eso no alcanza para darnos el poto no con suerte 10 que dijeron que en 20 y 30 así como a la primera gran lluvia 10 milímetros respetables sí pero y de hecho cayeron más tirados para el día sábado para el domingo claro porque dijeron que había anunciado para el viernes la noche pero esto empezó más que en el sábado claro sábado la noche para el domingo exacto sí esperemos que mejore el clima en ese sentido que empiece a caer más agüita porque estamos más secos que saludos suegra pues profe sí sí está complejo en el tema y sobre todo porque necesitamos que caiga nieve sí pues bueno vaya para arriba de nieve para los barrios más acomodados como se dice para los barrios más cuicos claro existe un concepto de discriminación que es súper importante para el barrio alto cae nieve para los barrios más populares cae granizo en claro y por eso el clasismo que está ahí claro es exactamente y arribismo porque uno quisiera vivir para allá para que tuviera esas montañas nevadas al lado de la casa y poder llevar a su hijo a sus colegios exactamente tirarse en una cámara de de neumáticos por la nieve no eso es muy cuico tirarse en bolsa de plástico una bolsa de basura y pegándote con las piedras en el poto mientras bajas claro hoy hablando clasismo y arribismo profe hay un vídeo que se está haciendo viral bueno yo creo que hasta la altura ya se hizo viral en el tiktok de una periodista que vive en australia entiendo yo no parece que en alemania sí bueno pero pero afuera si voy a ir afuera no es que viaja por el mundo y se mandó unas declaraciones yo creo que más que nada pasó seguidores pero esto lo tomó la prensa también chilena y bueno parte ha estado de acuerdo y parte también la ha hecho pobre por los comentarios por el tema del arribismo según ella y también por el tema del clasismo que existe en el país y también porque hay unas declaraciones de que ella no va a volver a chile a vivir como tal y dice que no pertenece ya al país no es potente lo que pasó acá después vamos a dar algunas otras consideraciones pero quiero partir con el casado que tiene la noticia dice gente clase media entre comillas chilena genera discusión sobre la razón por la que no volvería a chile una tiktokers y ahí partimos mal claro ahí partimos mal a todo esto esto es 13.cl si la noticia de 13.cl si en el canal de la nota dio una de las razones por la que no volvería a vivir en chile en un vídeo explicó que vendría de vacaciones a ver a su familia pero que no trabajaría aquí según explicó la tiktoker franopaso y quién es no la conoce ni santa isabel ni santa isabel la conoce por eso se tuvo que ir afuera la razón sería que no le gusta la actitud de la gente clase media y la colocan entre cubillas que ha crecido económicamente a mierda oiga profe y si escuchamos las declaraciones de esta tiktoker tiktoker le ponen claro ahora cualquier buen caso de tiktok es tiktoker tiktokers nosotros también tenemos tiktok por si acaso así que pásense ahí a capital de los simios tenemos de vídeos bastante divertidos sobre todo el último es una noticia lamentable referente al profe sí ya creo que lo supere de hecho no sé sé que de todos lados me están enviando ese vídeo me dice el profe de usted y yo le digo lamentablemente sí jajaja así que fue trending topic por lo menos sí ese fue trending topic se hizo viral podríamos decir que sí así que pásense por nuestro tiktok también oiga y que me parece porque si escuchamos en las declaraciones o el el vídeo imagina el audio de esta señorita muy bien pues escuchémoslos a la una a las dos y a las tres no de vacaciones sí pero yo no quiero volver a vivir en chile nunca más yo siempre voy de vacaciones allá vi en mi familia yo soy chilena estoy orgullosa de ser chilena no la vendo de europea ni de ninguna estupidez es un país precioso pero yo tengo nada que hacer ahí nada graficar algo que me molesta mucho de chile y una de las razones por las que yo no quiero trabajar ahí por ejemplo cuando estaba en el colegio igual medio cuico y tenía gente muy cuica con mucha plata y tenía gente que era más clase media pero sí con buena situación y luego tenía los hijos de los profes que tenían un origen un poco más humilde que crees tú que eran los que hacían bullying los que más molestaban al resto los que más discriminaban no eran los cuicos no eran los que tenían más plata no eran los rubiecitos de apellido y guren no eran los de clase media los de clase media que venían de familia que habían crecido que había no sé no sé si no eran nuevos ricos pero si habían crecido económicamente y que si no te lo dicen tú jamás te habrías enterado que eran de barrios pituco cero pero cero pero cero pinta de cuico y yo ahora que soy grande adulta yo creo que ellos sabían eso y como no se veían cuicos ellos trataban de molestar el resto como para sentirse mejor porque al final lo que hacen los cabros chicos los adolescentes es un reflejo de lo que hacen sus familias y eso también lo vi siendo adulta por ejemplo trabajando en empresas e incluso yendo a la universidad yo conocí gente muy preparada que había estudiado en eeuu etcétera que tenía mucha plata y era gente súper agradable me acuerdo que una vez fue a la casa un compañero de la universidad y el papá tenía un caballo en el jardín o sea ese nivel tenía tanta plata y tenía un jardín tan grande no sé si él lo curran tenía un caballo el señor regina trabajando también me encontré con personas súper preparadas que hablan idiomas que han estudiado fuera súper agradables pero al mismo tiempo existe algo que son los mandos medios a mí me carga este tipo de persona porque siento que ellos viven maltratando al resto para ellos sentirse mejor consigo mismos como que tienen ese complejo de inferioridad entonces siempre están ninguneando al resto son ese tipo de personas que apenas crecieron un poquito en la escala social tratan pésimo al resto pero pésimo al resto de que necesita desesperadamente o demostrar estatus yo he tenido amigos así y la verdad es que he cortado relaciones porque son personas que siempre necesitaban decir no es que yo estuve en las monjas juliantinas de rancagua nadie conoce ese colegio que les daba plus porque en su en su comuna o no sé dónde era el colegio cuico siempre tratando de sacar a relucir esa hueá me carga me carga yo siento que estas personas suelen ser las más discriminadoras las más racistas siempre muy mirador en menos del mapuche siempre muy mirador en menos del peruano como tienen complejo inferioridad siempre tratan de mirar en menos a otro que es más moreno que es más indígena me carga ese tipo de gente se es que me apesta me apesta que están tratando siempre sacar como que como de demostrar algo entonces por ejemplo cuando yo trabajaba en chile yo no digo hola yo soy francisco he viajado por todo el mundo aquí yo acá no bueno yo hago mi pega la hago bien y sé que la hago bien porque me lo han dicho y chao y siento que yo no pertenezco a ese mundo no puedo pertenecer a ese mundo yo ni siquiera pongo ese colegio medio cuicón que le nombré yo ni siquiera lo pongo a escurrir porque no siento que para qué sello de calidad no y eso y eso siento que no importa mucho en los resultados importa mucho más el estatus el amiguismo y siento que mucho medio crío me da mucha pena decirlo porque a mí siempre me gustó trabajar siempre me ha gustado trabajar me encontraba con cada persona que te la hacen tan difícil y gente que no está preparada para el cargo está lleno de gente que no está preparada por eso yo así no quiero sinceramente prefiero volver a australia a limpiar waters antes de trabajar con el hombre dockers estable insufrible fuertes declaraciones profe bastante potente si la verdad que bueno no sé su apreciación apreciación verdad esto es como la como se llamaba oiga se desapareció la mina de los marcianos la que hablaba con los marcianos ahora que estoy se me está tramando la lengua se me olvidó cómo se llama se me olvidó hasta el nombre manfrey guás que era cosí mafe walker eso mafe walker era hermana de paul walker a lo mejor fue conduciendo por ahí también justo estoy diabólico highway to hell claro oiga pero no nos desvimos del tema qué le parecen las declaraciones de esta señorita periodista según dice periodista así sé que le encuentro razón a lo mejor no es la forma pero si el fondo y de que otra forma quiere que lo haga es que da la impresión de que estuviera como enojada estuviera como una pica con la gente penca que hay en Chile, que hay mucha con el hombre docker me encantó ese concepto que le puse pero si tiene mucha razón es lo que dice, bueno, ella lo vive desde su experiencia en primera persona ella dice que fue un colegio clase media aspiracional por así decirlo me cagué en la risa cuando dijo las moscas culiantinas de Rancagua oiga, existen, como si existiera Rancagua Chile no existe, profe, según estudios de la NASA me van a disculpar que a veces voy a estar tosiendo porque todavía no me recupero al 100% pero sí claro, Chile tampoco existe, según los terremotistas entonces ella sería una actriz más que una periodista que dice que estuvo en Chile exactamente ahora el tema fundamental es ¿por qué existe este concepto de arribismo? y le quiero leer brevemente ¿qué es arribismo? o sea, la definición ¿qué es arribismo, profe? claro, dice no es más que un comportamiento por parte de un individuo que se basa en realizar diferentes acciones para intentar probarse como algo que no se es por lo general dicha característica puede provocar el repudio por parte de quienes se encuentran a su alrededor provocando provocado, perdón por acciones como la negación de sus orígenes lo que provoca que también sea excluido del grupo social al cual intenta encajar de manera desesperada lo que desencadena malos sentimientos como la rabia y la envidia hacia la sociedad por parte de la persona que se encuentra en dicha situación y aquí tenemos frases como el fin justifica lo del medio que... me acordé de la palabra de la semana, profe sí, es como la palabra de la semana sí, también me acordé de eso oiga, muchos políticos también son así, ¿eh? sí no, dentro del sistema político el arribismo es brutal pero por lo general uno tiene la concepción del arribismo es del pobre que se cree rico y no es al revés no podría darse al revés la situación eso sería bajismo sí del rico que se cree pobre igualado del igualado del naco naco igualado pero este es como el caldo cultivo para todos los zurdos todos los zurdos tienen sueños húmedos con estas personas que según ellos se vuelven burgueses siendo proletarios que en el fondo son ellos mismos pero bueno o sea, ¿qué más burgués que un zurdo con plata? claro es muy burgueso pero para ellos el concepto es que todo aquel que se desclasa o sea, que elimina su clase y se pasa al bando opresor por así decirlo sería una revista pero definiendo lo que dijo esta mina ¿usted encuentra que la sociedad chelena es arribista per se o la clase media? completamente arribista ¿sí? sí sí eso sí, sí o sí ojo dentro del mismo segmento alto hay arribismo entre ellos una cosa es que claro la gente que siempre tuvo plata sea más humilde porque se acostumbraron a vivir con cierta cantidad de plata pero hay un concepto de que quieren seguir manteniéndose arriba o seguir subiendo pero hay gente que le llaman los piojos resucitados que apenas tienen un poquito de plata se ponen a tratar mal al resto de las personas yo creo que ese es el tipo de personas que ella está hablando en el video y que tú te lo encuentras no solamente en los trabajos que los trabajos están llenos de ese tipo de personas bajo su experiencia profe usted se ha encontrado así con gente como arriba bueno siempre nos encontramos con este tipo de gente pero se le da más en su cotidianidad por ejemplo de encontrarse con gente así me refiero a cuando uno va a un carrete o va a una reunión o empieza a conocer gente a lo mejor se puede tomar como a revista que la gente cuando tú la empiezas a conocer te empieza a contar de sus cosas de su mundo de lo que hace lo que trabaja o como se podría definir o la revista es aquel que te tira digamos todas las cosas que tiene o todas las cosas que hace con el fin de minimizarte o con el fin de inflarse más que minimizarte yo creo que inflarse él que él tratarte de sobresalir sobre sobre el resto él me refiero como persona él o ella o ella como dirían ahora claro en este caso sí ese tipo de persona como tú bien bien la describes sería el que te tiraría las cosas encima mira por ejemplo en el ambiente suyo de profesores y todo eso en el ambiente de profesor es escaso ver tanto arribismo porque en el fondo los locos no ganan plata pero pero sí lo que es peor es que hay gente que se cree que tiene plata y no tiene sí en todo caso yo con mucha gente y se jura que tiene plata y bueno viven no sé en barrios que la verdad son comunas entera de pobres y tampoco tienen una situación muy acomodada que digamos seamos súper claro ganar un millón y medio de pesos un millón ocho no es ganar plata en este país no eso es el clase PD esto es el clase PD en Argentina sí pero los que ganan realmente plata ganan arriba de 10 millones o sea ganar eso en Chile ir a comprar en Argentina es tener plata claro pero perdón lo que te decía acá en Chile ganar arriba de 10 millones de pesos eso es tener plata el problema es que esta gente que gana un millón un millón y medio se compró un departamento de 30 metros cuadrados en Ñuñoa y se crea en Cuíco y la venda de Ñuñoa es como en la meca del arribismo creo yo yo creo que esto ya si nos vamos un punto de vista un poquito más histórico podemos darle hasta un origen antiguamente en Chile en Chile no existía el concepto de clase media el concepto de clase media se viene a crear en el siglo XIX cuando las personas comienzan a adquirir educación y comienzan a obtener trabajo sobre todo en el estado funcionarios públicos esos funcionarios públicos por el solo hecho de saber leer y escribir ya eran más que el 90% de la población campesina que con suerte tenía dinero entonces comenzó a crearse un pequeño grupo de clase que es lo que se empezó a denominar clase media también entre pequeños comerciantes pequeños artesanos y que lo que hacía esta clase media trataba de imitar las costumbres de la clase alta y ojo que esto ha sido así no solamente en Chile en todo el mundo entonces en ese momento fines del siglo XIX la clase alta donde vivía por lo menos en Santiago vivía en la zona del barrio del centro de Santiago vivía en la calle 18 vivía en la calle Brasil en Ricardo Camming Esaran de hecho si tú vas para allá te vas a encontrar con muchas muchas casas muy grandes muy bonitas pero aquí fue lo que pasó los de clase media comenzaron a juntarse alrededor y los pobres siguiendo detrás los de clase media ahí se creó el sector de Chuchunco y los ricos ¿qué fue lo que hicieron? arrancaron ¿a dónde arrancaron? arrancaron a Providencia ¿qué hicieron los de clase media? empezaron a seguir a los de clase alta con Cami Petaca los siguieron hasta Providencia los de Providencia después ya en la década de los años 60 del siglo XX se arrancaron a la zona de las Condes y ahí también partieron los demás también los de clase media tratando de perseguirlos actualmente están en lo Curro lo Arnechea la Dehesa ya casi llegando al cerro casi colindando con Argentina se siguen alejando se fueron para el lado de Chicureo Colina pero también ahí se metió mucho el tema de la clase media y lo empezaron a seguir para allá entonces es complejo el tema en ese sentido porque para donde vayan van a estar los pseudo clase media que van a tratar de acercarse porque le dieron o el palo el gato en alguna cosa o ganaron un poquito más de plata se creen que tienen mucha más plata y tenemos este concepto de revista y le da estatus claro vivir al lado del que sí de verdad tiene porque el que de verdad siempre se quedó con plata la verdad es bastante humilde es bastante humilde no te anda tirando los millones encima ni que fue a tal parte ni que se compró un Dockers por eso dice un Dockers porque claro es como el prototipo de el chico Woody pantalocito Dockers camisita adentro y el chaleco arriba amarrado al cuello si veis un weón así arranca arranca como tanto tan así si porque esa es la personificación máxima del arribismo y puede ser tu prima también claro no si es con la audio cuidado si es tu prima oiga mire más que nada yo creo que esto se da fuertemente en Chile no sé si en toda la región o en todo el mundo como dice usted yo la verdad es que no sé usted por ejemplo ha viajado profe fuera de Chile fuera de Chile no yo sí tres veces se me salió todo lo que hace en medio claro no la verdad es que yo he salido varias veces de Chile y cuando empiezas por ejemplo a conocer a otras personas fuera generalmente no se da en la conversación el tema de qué es lo que tienes o qué o dónde has viajado sí obviamente qué es lo que haces la típica de las conversaciones de siempre pero aquí siento que se da mucho más eso cuando por ejemplo tú empiezas a conocer a alguien o va a conversar con una persona que no conoce o también de repente que conoce se da el tema de ¿y cuánto tení? ¿y qué así? ¿y para dónde he ido? y te empiezan a sacar los temas de ya sea los viajes o las lucas que han gastado en esto o las lucas que han ganado en esto o lo que se han comprado no sé con el afán de a lo mejor querer escuchar de la otra persona o que eres bacán como que eres superior o sentirse que tú lo estás mirando para arriba por lo menos en la parte que yo he ido no se ha dado así yo creo que eso es un poco fuerte en Chile el tema del del arribismo y por eso yo no encuentro razón a esta mina de cierto modo no toda la gente así obviamente hay gente clase media obviamente que no le importa el tema del tener más que nada el tener le importa el ser el estar con la familia el bien tranquilo ojo que ahora hay una corriente bastante grande la cual está cambiando este paradigma que más que nada viene por los cabros que ya no viene el éxito en el hecho de tener una casa en la playa una casa tres autos la familia perfecta para ello el paradigma del éxito está relacionado ya con el tema de cuánto cuánto sales cuánto viajas cuánto te vas de vacaciones si pero es igual es a revismo si si es a revismo igual pero están cambiando un poco los conceptos que tipo de teléfono tenía si no te compraste el último iphone no podía claro ahora los cabros no se miden porque tampoco tienen mucha necesidad los jugadores y ya las generaciones anteriores los papás prácticamente les van a dejar donde vivir claro el tema se basa en eso en demostrar o tirarte encima lo que hay hecho en ese sentido donde he ido donde he viajado si tenía el último teléfono de gama alta y eso la verdad es que también demuestra el tema del arreísmo el clasismo que tiene este tipo de gente en la sociedad chilena y como dice usted el cuico no anda tirando la pachotada por lo menos en los casos que yo conozco no anda tirando la pachotada o no anda tirando porque no tiene necesidad tampoco no ahora yo creo que hay un tema y yo creo que el tema más importante si con tu arreísmo en el fondo no le terminas haciendo daño a nadie da lo mismo pero el drama es que por lo general este arreísmo termina desquilándose con un tipo de gente y yo lo he visto por ejemplo en el restaurante tú llegas a un restaurante y cuando te encontrás con un loco arreísmo es lo más desagradable que hay estar en el restaurante porque empiezan chico chico y te empiezan a chispear los dedos así como hey hey chico venga venga así como hey 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 y no son capaces de hacer nada esto es bueno hay dos tipos de personas en este mundo el que se hace a un lado y el que te pasa el plato a usted le pasaron el plato a mí sí gente de mucha plata me pasaba el plato porque es un gesto de visibilizar lo que estáis haciendo y hay gente que no se mueve que se echa por un lado solamente que no que ni siquiera porque ni siquiera dar las gracias cuando tú estás ahí haciendo el servicio claro y el que dice pero si es su trabajo para eso están ese hueón en la revista porque está bien el trabajo de un carzón por ejemplo el servirte los platos está claro y retirar la mesa esa es su vega pero tú no te vas a deshacer por decirle gracias bueno ese hueón deben tratarlo mal en la pega también es que es el que trata mal en la pega porque por lo general el jefe mando medio o mando medio alto como dice la mina tiene pocos jefes tiene pocos jefes pero trata mal a todo el resto y hace que las pegas sean desagradables y eso es verdad siempre me ha tocado tratar con gente que de verdad es tan desagradable que tú dices puta el hueón o la hueón así como puta y tú las mirás claro y viven en una burbuja y son horribles pero eso vendrá de una cuestión de vida o una cuestión de la misma pega que les toca hacer o vivir porque la mina también habla desde el tema de la cuna desde la familia yo entiendo obviamente que si la familia no sé tiene un buen centro por decirlo así o un buen núcleo y no son güeyones que se andan tirando las mechas todo el día van a ser personas más humildes van a ser personas más centradas no se van a ir ni pa' un lado ni pa' el otro lo que pasa lo que pasa es que muchas veces el que es revista dice pucha a mí me costó tanto llegar a donde estoy que se lo tengo que demostrar a todo el mundo y que todos los demás son pencas porque no lograron lo que yo logré y está mal está súper mal eso pero es lo que sienten los locos entonces por eso te decía a lo mejor lo que dice esta flaca no es la forma pero sí el fondo completamente porque se sintió como un poco prepotente sí pero se sintió también un poco más prepotente por cómo muestra la nota e incluso ella misma hace un descargo después en el mismo en el mismo TikTok claro bueno yo creo que la nota la dejan mal para más que en el video en la publicación de Canal 13 porque si uno se va a la publicación de Canal 13 claro hay hartos comentarios apoyándola hay hartos comentarios apoyándola sí pero la tú te quedas con el titular obviamente te quedas con el titular te quedas con las fotos que salen y a lo mejor no sé no tenía acceso a TikTok porque no te interesa o simplemente no hay visto el video y si te vais a leer primero esta este la nota esta nota claro a la mina la deja como como que ella es la revista como que ella es la la que no soparte a la clase media es la que se está tirando el peo más arriba el puto como se dice porque habla obviamente de que ella no va a volver a Chile que le cargan las personas que tratan de mostrarte siempre algo y al final ella igual lo está haciendo dentro de su video pero volvería solo de vacaciones porque no le gustaría volver a trabajar con ese tipo de personas eso es lo que te quiere dejar como en claro y después habla de que ella es periodista y que pobre la persona que la mandaron a hacer esa nota y la clásica frase bueno estudiaste 5 años para eso para estar pendiente de lo que dice algún pelotudo en TikTok y si lo piensas así pucha que triste no si es harto triste pero a esta altura el periodismo que más va a hacer por eso si no tienen nada más donde sacar noticias o sea tienen hartas noticias si el merluzo no está dando pero no sé cuántas estamos a puertas de una elección que no le interesa a nadie nadie y tiene hartas noticias como para trabajar igual pero también hay otras noticias que tienen que ser de relleno lamentablemente usted también no sé si ha agachado los noticieros que de repente ponen como random porque no tienen o no tienen nada que mostrar o bien quieren desviar la atención con esta nota también se podría pensar igual o no tienen nada más que mostrar o quieren desviar la atención de lo que es verdaderamente importante no sé por eso creo que queda a criterio de cada persona un noticiero noticiario debe durar media hora no debe durar más si no una hora y media como dura una hora es que si te das cuenta son puras noticias relleno si querías hacer un reportaje o una cuestión especial arma un programa de reportaje y lo tiras una vez a la semana pero la noticia la noticia es la noticia el día esa cuestión debe durar máximo media hora porque no hay más noticias el resto es puro relleno eso fuimos a hablar fuimos a hablar con la dueña del perro que habla que pide agua que dice mamá oiga pero el tema es que los noticieros también ahora están los conductores rellenando con opiniones propias ah es que eso empezó a vender el periodista ahora el lector de noticias que da su opinión es como más se considera más valioso entonces todos están tomando tribuna ahora eso no se daba antes se acuerdan era más formal el tema y de hecho no duraban tanto tampoco los noticieros duraban una hora no rellenaban con casi nada aunque a veces se quedan pegados con deporte y que deporte es mucho era fútbol y chao no más noticias relleno no más pero ahora están todo el día dando noticias la misma tontera pero mira eso lo podríamos hablar en el próximo bloque de cómo los desgraciados se fueron a Mendoza y todo lo que hicieron y tenemos que escuchar ahí el el comentario del periodista será revista el comentario o no queda criterio de cada uno también pero mira si usted no quiere ver ningún comentario de revista de ningún noticiero tiene algo mucho más fácil que hacer por supuesto porque tiene a Rolandino y PTV que es lo que usted está buscando Rolandino y PTV te ofrece más de 11.000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluyendo deportes noticias entretenimiento y mucho más todo en calidad HD Full HD y 4K con Rolandino y PTV puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos incluyendo Smart TV tablet teléfonos inteligentes computadoras y consolas de videojuegos si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión películas y series Rolandino y PTV puede ser una excelente opción para ti no esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de 3 horas al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 o visita su página de Instagram Rolandino TV porque Rolandino y PTV tiene la mejor forma de ver televisión ahí pudieron ver la cancelación del campeonato nacional que vamos a estar hablando también en el segundo así que vamos a una pausita y volvemos con más Capital de los Simios Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la Capital de los Simios oiga cuídese esa top profe me estoy muriendo mire que a su edad es delicado se juela se juela yo tenía un perro que empezó igual chuta pero hace rato ya no quería no quería ser tanto no la veo fiel es cierto no todavía no por lo menos no ok de repente yo cuando me refrio me da febre más caliente que la Maestro Sini oiga pasaron bastantes cosas en la semana ya tenemos el tema de el super clásico fue clásico universitario este cierto clásico universitario si si tenemos también la señorita que bailó en ese fam oiga vamos a estar tocando en la marcha de la CUT también si donde se pide abolir el trabajo hay que abolir el trabajo como pueden ser tan ya exactamente oiga empecemos por el tema del super clásico que pasó profe y estos dicen que fue premeditado y que fue parte de la grecia con los infiltrados fue premeditado si fue premeditado que fue culpa de los de los infiltrados no no fueron los mismos desgraciados a ver pongamos un poquito en contexto se juega el minuto veinticinco del primer tiempo del clásico universitario veintitrés mil personas afuera autorizado en el estadio Esterroa de Concepción ex municipal de Collao todo bien público solamente de la universidad de Chile sin público visitante o sea no había a quien echarle la culpa ah no había público de la Cato no había público de la Cato era solamente público de la U pero era por una restricción o sea por algún castigo o por no porque simplemente se dio llegaron a ese acuerdo para que no hubieran problema con las barras solo público local y en el minuto veinticinco unos desgraciados comienzan a encender bengalas y a tirar bengalas al estadio primero tiran una bomba de ruido esa bomba de ruido le cae justo al juez de línea o sea al cuarto árbitro y al camarógrafo del TNT Sport y se ve clarito como pa 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 salta los petardos y el loco sale así corriendo tienen que atenderlo claro doben así esas bombas como las bombas racimos y después comienzan con las bengalas ya tiran las bengalas a la cancha le cayó una a un carabinero una a un árbitro no lindo lindo entonces el árbitro decide suspender inmediatamente el partido se levantó raudamente a los cabareles oiga pero era con premedia baja la emoción y la entusia porque estaban en distintos puntos en las mismas bengalas en las mismas bombas de ruido y después que se que se hizo que se dijo entiendo que nuestro gran líder supremo dijo que iba a poner una querella contra quienes resulten responsables ah y que les va a caer todo el peso a la ley hoy día aceleró el libre y no es chiste como en los simpsons si se acuerda de esa escena estar en la calle en 24 horas el mal luso dijo quizás sean 12 y no es chiste la cuestión es que el por qué ocurre esto bueno porque son unos celebrados yo no saco de tolas no se puede decir puros delincuentes que fue lo que el día anterior esto ocurrió el día sábado llegó el plantel de la universidad de chile y los lo hinchas así como los los del bulla de corazón quisieron hacerle un recibimiento así como un banderazo y la directiva de azul azul y el plantel dijo no ya estamos concentrados nos vamos al hotel no y los buenos se picaron y como se picaron dijeron le vamos a hacer cagar el partido y lo hicieron ah y fue por eso por eso fue que empezaron a tirarle bengales o sea más desgracias todavía porque lo hicieron como tú tú dices compré de invitación aventosía y locuosía claro exactamente oye que que quedó esa cuestión de estadio seguro y toda la caja de paz la dirigente la que está a cargo brillada por su ausencia de hecho estaba ese día en el estadio y al final estoy hablando diciendo uy que terrible lo que pasa pero bueno en verdad es insólito si tú sabes que están ocurriendo este tipo de cuestiones tenés que tener un control preventivo o sea tenés que hacerlos pasar por las filitas oiga y refiriéndonos a nuestro líder supremo este buón se debe haber comprado un DeLorean porque tiene 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 un Boric que viene siempre del pasado a cagarle la guada del presente que tiene mucho mala cueva mire un Twitter que se mandó después del incidente dice no vamos a dejar que un grupo de pequeños delincuentes se tomen los estadios a costa de la gran mayoría que acude a ver un espectáculo en paz y alegría vamos a identificar y hacer caer todo el peso de la ley a los que provocaron esto y espero que no vuelvan a entrar a la cancha esto lo dijo después del incidente pero vino Boric McFly en su DeLorean le dijo no no estás equivocado el 2014 escribiste estamos discutiendo la ley de violencia en los estadios voté en contra de todos los artículos los que aumentan penas violencia no se soluciona con represión otra cosa es con guitarra otra cosa es con guitarra cabrito entonces por eso le pregunto profe que gusta ver desde el estadio seguro porque la querella que resulte responsable es un blofeo de hecho detuvieron a un gendarme y en el control de identidad el gendarme dijo pero bueno si yo estaba atrapando a uno los locos los detuvieron a él pero él dice que él como hincha estaba ahí y los vio y él sale persiguiéndolo bueno se ve también que hay varios que salen persiguiéndolo la gente logra detener a uno y se lo enchecan a carabineros y los otros son detenidos por carabineros en las mediaciones pero él dice que él él estaba deteniéndolo lo más probable es que al gendarme le den unos 5 años capaz por haber estado deteniendo al delincuente o a lo mejor no se aprovechó de su calidad de gendarme para decir no si yo estaba haciendo eso cuando a lo mejor el loco estaba tirando las bombitas no sabemos la verdad porque los locos se encapucharon al momento de tirar las bombas a pesar de que está lleno de cámaras está lleno de todo pero no y la ley entre encapuchados profe está aprobada está aprobada hace rato es más una de las bengalas le cae directamente en la cabeza a un carabinero tú perfectamente con eso tú puedes acusarlo como cuasi delito de domicilio contra carabinero y se puede mamar 10 o 15 años 10 o 15 años pero estamos en Chile pues profe no si sé pero es que si de verdad quisieran ponerse las pilas hasta el mismo juez no lo habría o sea la fiscalía hubiese pedido ese tipo de pena a todos hubiesen dicho pero es que exagerado bueno cuando tiráis una bengala ¿qué quería hacer? pero insisto profe estamos en Chile y ni con la N y el Nain se hubiesen salvado o sea se hubiesen metido algunos años al que tiró la bengala así que acá sale gratis de hecho se le dieron todos libres hoy día se le dieron todos libres entonces ¿qué más se puede esperar? ah pero un viejito solo solo como de 90 años con una cartulina que decía vamos chiquito ¿te acordáis que la red llegó carabinero y le quitó la cartulina? sí porque podía causar violencia estaba solo el Tata en el estadio no pero eso causa violencia profe porque en la ley en la ley que estupidez más grande es que de verdad eso fue fue en verdad una estupidez pero si la ley se la pasan por buena parte profe usted te gacha que acá no se cumplen las leyes y en Chile se puede hacer lo que lo que usted quiera profe se puede organizar eventos de aniversario también dentro de las entidades públicas de los S.F.A.M. específicamente oye que dio que hablar esa cuestión ¿qué opina usted de eso profe? porque también hay un disclaimer de la bailarina sí mira yo creo que que todo a todo cachete esa cuestión oye yo no sé si estaba viendo una bailarina más riquísimo profe la verdad que esa hueá no es es bodega oye pero el video que hizo Nano fue genial si tuvo genial pongámosle el contexto había una bailarina o sea no una bailarina sino que una una fonoaudióloga del S.F.A.M. estaba de aniversario el S.F.A.M. entonces no se le ocurrió nada mejor pero nada mejor que esta esta galla con cualquier perso en todo caso realizar un un show erótico y la loca tiene nombre y apellido y toda la cuestión intentó hacer no sé es que aquí ya hay cosas que uno podría creer y otras que no porque mira te voy a leer la cabeza de la noticia tras los coletazos que dejó esta situación Johanna Cárez la mujer que baila y que es instructora de Twerk Twerking sensual me estoy weando que va a ser la instructora de Twerking me van a disculpar pero esta ballena no puede ser la instructora de Twerking oiga si de verdad parece que no le echaban talco le echaban pulvo cuando estaba chica tiene la manza jarra y no digamos que no estoy hablando tampoco que sea una digamos que te produzca algo más que risa claro la señorita pero el problema es que la están amenazando de muerte pero y por qué por qué no sale específica supuestamente por el baile porque a lo mejor dejó mal parado el nombre de la salud no sé bueno gente buena en todas partes así que a ver se supone que esta esta performance se hizo dentro del contexto de un aniversario que estaba celebrando el Cefam no sé si aniversario del Cefam como tal o del personal no tengo idea lo que dice ella es que se hizo en horario en que no había público yo entiendo que los Cefam no no cierran si si a menos que esté de turno claro porque usted sabe vos profe yo no conozco un Cefam yo voy a clínica ah verdad hablando del bloque anterior oiga entonces ella dice que la gente está más cartucha que la mierda que alega por pura ruedad y que este baile se dio dentro de ese contexto para los trabajadores que los compañeros trabajó de ella y que a ella no le importa nada que le importa una raja y se vio que le importa una raja o sea le importa mucho claro y que esto se hizo para como le digo para el aniversario yo no sé yo no sé si es correcto o no como en este sentido que este tipo de cosas se hagan dentro de por ejemplo la entidad pública que es el Cefam se debió haber hecho en otro lado o en otra parte del edificio en una en una no sé en una sala más privada porque se hizo donde se atiende la gente y el problema es la gente que la estaba filmando decían que eran pacientes entonces ella dice que no que esto fue cuando se había cerrado y que en el fondo eran todos colegas bien maricones los colegas en todo caso entonces que la grabaron y la subieron diciendo así como oye aquí estamos esperando que atiendan a mi papá que está enfermo y viene esta buena va a mover el culo no y que están contradiciendo su versión claro pero que entonces igual si si no había gente porque es lo más lógico que si no hay gente ya podía hacerlo aunque igual dos días de frente pero por último lo tiré como enamorada pero no se vio como si fuera enamorada la loca como que de verdad se creía Cersei estaba cara para un café de bola yo le invito a ver el video de nuevo y la no gracias no profe ahí usted puede ver una prueba de que por fin alguien del Cefal le está moviendo la raja claro por fin no y empezaron como se llama esta cuestión empezaron los memes pero pero está repleto repleto de memes por todas partes entonces y las imitaciones y los videos no si fue muy chistoso más que como se dice más más que a lo mejor prohibitivo a lo mejor que genere escándalo yo creo que es más chistoso que nada no sé debió haberse hecho un trollado creo que sí pero si es en un contexto de a puertas cerradas bueno yo no le encuentro tanto no es una humorada entre todos ya está bien tanta polémica llevaron a una cantante a que cantara la canción esta es que la cantante estaba cagada la risa también pero esta buena nunca fue cantante cantaba como el forro también así como la artista que artista yo pensé que era una colega de la loca que llegó a hacer el karaoke ah y era una cantante de otro lado cantante sí artista profesional sí era profesional si estamos no qué terrible no quiero irme a vivir a tal caguada no quiero ni pasar por ahí se me dicen que es terrible de hondo con las pesqueras y la loca reclama diciendo que están tan cartuchos no se trata de hacer cartuchos no se trata de eso lo voy a hablar con un amigo y en el fondo lo que te están diciendo acá es con este tipo de bailes todo esto es una movida progre apartamos de ahí porque lo que están buscando es tratar de normalizar las cuerpas diferentes y con este tipo de cuerpos que son bastante extraños por no decir grotesco mira yo estoy gordito lo reconozco estoy guatocito sí pero uno se sabe profe que calenta menos que eso pero no me voy a poner con la ley a ponerme a bailar ahí con unas panties rajadas no ni cagando entonces claro ellos dicen que esto es como una cuestión de normalizar este tipo de situaciones que los cuerpos son todos lindos no la verdad que no no bueno no no lo son acá tenemos la prueba que no perdóneme la niña pero no todos los cuerpos son lindos no tenía que matar que el de misógina las pelotas no yo creo que tendría que darle menos al mastique la niña ponerse a hacer cardio para que y aparte tú sabes que Chile es un país trolero aquí nos encanta trolear a la gente ya sabía que iban a hacerle que iban a hacer bromas o sea en qué cabeza se le pasó bueno y de hecho las guayas enano yo creo que fueron las más suavecitas aunque fue maravillosa ahí viene a Roquecho 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 era un luchador de la lucha libre antigua de la WWF claro de donde salió la roca y era un guatón samuano gigante que tenía así cada pedazo de cachete y que su movimiento especial era tirarse de poto encima de la cara a los hueones y colocarle el trasero y tenía el poto ese anda por ahí con las flacas tocas bueno aquí es flaca claro pero le esperaron hasta un no si de que fue chistoso fue chistoso si era una morada te creo ya ni un problema pero no lo fue así o sea parece que no era tan así digo para mí hay alguna sanción de parte del Ministerio de Salud o algo por haber ocupado digo yo las las oficinas o el mismo Cefán o alguna declaración o esto quedó ahí en una morada no quedó una una morada no 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 creo que porque tendrían que incluir un sumario interno para ver qué pasó a qué hora fue por qué si de verdad la gente que estaba grabando ahí eran clientes o sea clientes gente que se iba a atender ahora la mejor parodia o sea el mejor meme que se le contó esto fue cuando decían Fonasa y salía la gorda y después mostrar una flaca rica y decían y Zapre y Zapre no si hubo mucho relevo oiga pero ella fue una audióloga entiendo que debe ser falsa sí cómo la habrán hueviado los compañeros trabajo cómo se habrá hecho bueno pero la loca tiene pachorra en todo caso si se atrevió a hacer esa performance tiene pachorra y aparte que el video que hace con sus descargos también lo hace con es que todavía no estaba toda la olidad de memes que hay ahora entonces yo creo que después después de sus descargos como que dio más material fue como ah ya habré que hacer la mierda agarrarra todas las pal huevos y ocurrió todos las agarran las pal huevos por lo mismo ahora que la estén amenazando de muerte ya para en la mano o sea no no si eso rey ya en los estudios no falta el huevo pero bueno pero la vamos a recordar todo este año va a quedar como uno de los memes virales de 2023 así como la loca del incendio la que se sacó la foto del incendio en el colectivo va a quedar ahí pero si no fuera por la gordita la artista hubiese pasado la vergüenza pero la artista no era tan mala o por lo que se estaba cantando es que supuestamente artista es cantante ah pero si cualquier hueón se puede la ficha es que por eso entonces dame el número para no contratarla no pero si la cantante hubiese estado sola hubiese pasado piola hubiese sido una cantante el número para enviársela el matrimonio de mi ex si no era tan mala no si lo que pasa es que no la acompañó o a lo mejor también la estaba distrayendo la performance de la mina si usted puede ver el video y la mina estaba a cagar la risa no se esperaba que entrara esta calle según ella yo creo que fue una morada nomás que hizo la loca así como ya y si le damos más color no si no fue una morada si la loca se creyó el cuento la mina la mina estaba cantando por lo que se ha sabido estaba cantando y en la mitad de la canción o al principio sale esta galla así en colale empieza a mover la raja y la otra como que la mira para atrás y de dónde está buena de dónde salió están resucitando los muertos y este venía hinchadito claro está murió abajo entonces se encuentra con esa sorpresa y y se caga un poco la risa entonces imagínense usted está cantando y tiene una buena al lado que está haciéndose la sensual que está bailando y se está creyendo el cuento claro que a lo mejor te vaya a distraer del show que querías hacer tú porque la otra te lo va a robar pero la otra mina obviamente se creyó el cuento si no fue una humorada como dice usted la mina se creyó el cuento de la sensualidad pero no le salió a mí estoy buscando información y si abren sumario por actividad al interior del cefam en tal que bueno hechos ocurrieron este viernes a la once de la mañana ni cagando estaba cerrado no a la once de la mañana a todos se está mintiendo con cantante y bailarina twerking incluida mientras que el centro asistencial estaba con usuarios de la comuna los cuales algunos comentaron que comentaron a ver pues acá se ve la noticia de twitter bueno que twitter hay que creer en la vida también seguimos bueno ahí después vemos que si así como dice la noticia en twitter los cuales algunos comentaron esto como insólito y algunos rechazaban este evento por el horario y porque dentro de los usuarios a veces concurren menores de edad desde el municipio se rechazó esta actividad a quien creerle entonces a la mina que dice que fue en la tarde y que fue a fortalecerrada ni cagando ni cagando bueno esperemos el sumario y creo que ahí se va a saber si fue en la mañana si fue en la tarde porque si fue en la mañana ya la hueá es presentable ahora si la loca dice que es instructora de torx sensual es porque se cree el cuento porque pero si se cree el cuento primero hay que ver que chucha tendría clases con ella así como el mercado que saquearon los manifestantes de la marcha del primero uy eso te iba a preguntar que era esta paso mire incidentes saqueos y también una solicitud de abolición de trabajo por parte de los manifestantes en la Alameda también hubieron bombas molotov lo de siempre bueno es porque yo siempre hubo dos marchas pero eso que estaba la marcha la cut y la marcha clasista claro la verdad que no sé creo que hubo una como no marcha VIP pero si evento evento como VIP en donde parece que los que estaban en la marcha de la cut como tal podían entrar entonces el otro tipo marcha claro la marcha arribita y la marcha clasista eso entonces pero igual fuera de eso igual hubieron incidentes igual aparecieron los huones de de los saqueos los encapuchados los que tiraron bombas molotov no y mira y el presidente Boric dice en su mensaje de primero de mayo la riqueza de Chile son sus trabajadores los trabajadores de Chile el viernes a las 11 de la mañana moviendo el culo claro yo creo que están celebrando las 40 horas ahora puede ser quieren 500 loquitas de salario mínimo bueno yo vi ahí también a Camila Vallejo marchando contra su propio gobierno y la ministra la ministra del trabajo también ya de cara ambas decían fuera de la luz y el ministro Carlos Montes también usted dice que estas marchas son como conmemorativas claro son para hacer una demostración de fuerza pero fuerza a quien fuerza de cuanto el poder que tienen los trabajadores bueno entre comillas los trabajadores o los grupos de izquierda pero 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 esas fuerzas a quien se la quieres demostrar a alguien al país pero es que son así con las otras marchas iguales se supone que esta fuerza de los trabajadores o estas marchas para demostrar la fuerza imperante de los trabajadores hacia el poder de turno no es que puede estar en favor o en contra por ejemplo hubo grandes marchas grandes cuando me refiero a grandes multitudinarias en marchas durante la época de la UB y eso estaban apoyando al chicho el 1 de mayo el 1 de mayo era un día en el cual se colocaban a hablar ahí en como se llama hasta acá en Bulne en Bulne llegaban al parque el magro ahí tenían un bandejón enorme y ahí se colocaba el presidente a hablar y le hablaba una cantidad increíble de gente que estaba por Bulne entonces siempre las marchas del 1 de mayo son entre comillas para demostrar el poder que tiene la izquierda dentro de los distintos países ahora hace muchos años atrás iban 10 pelagatos a las marchas ahora hay como 15 ahora van a puro saquear nomás porque van a puro dejarla cagando también obviamente que están los que se descuelgan entre comillas los que son los pacos infiltrados claro es la derecha la derecha que quiere cagarnos en todo caso se dijo que eran los infiltrados de la derecha los que están saqueando los que están tirando bombas molotov como siempre claro pero mira las bombas las están tirando desde los H que fueron los que fueron a la marcha clasista a ver la CUT pertenece al partido comunista que es como el grupo de izquierda la marcha clasista la convoca otra parte del partido comunista que es el PCAC o sea el AP que es la acción proletaria estos locos consideran al partido comunista como de derecha como de derecha para ellos son fachos quitan a la izquierda estarán por eso estarán a la izquierda que se caerían del planeta ah chucha verdad que el planeta es redondo perdón entonces si están a la izquierda y el planeta es redondo hacen un giro en 660 que no te quepa duda que para la próxima elección vamos a ver a republicanos y a estos locos comunistas de la AP juntos votando por el rechazo a ese nivel en un mundo distópico profe imagínese la oposición llamando a votar rechazo en todo caso va a ser como un hack en ese sentido el tema de la discusión constitucional porque que pasa si sale mayoritariamente el tema de republicanos o de gente de la derecha ni siquiera de la derecha centro derecha no la izquierda radical no comunistas ni frente amplio ni nada va a salir una constitución más derechizada o no si pero ojo acuérdate que cuando hablábamos la otra vez decíamos que la teoría de la bala pasá que le decíamos era mostrar algo súper malo con tal de que se rechazara y después presentar la que realmente se quería ojo con eso que esa puede ser la constitución de Atria no 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 el tema es que la gente yo creo que está chata con estos procesos también hay mucha gente que está dispuesta a votar nulo y a rechazar de plano en diciembre digámoslo como son da lo mismo si salen los republicanos la derechita cobarde si sale la centro izquierda la izquierda da lo mismo porque necesitan un quórum de tres quintos para poder cambiar algo de lo que digan los expertos o sea el poder en este momento lo tienen los expertos la comisión de expertos que es mi dimota para poder cambiar algo necesitan tres quintos y así todo vaya a una comisión mixta con los expertos para ver qué se hace entonces esta elección es un chiste es como panchecomillas darle algo de legitimidad y para cagarme a mí por ser de nuevo vocal de mesa otra vez justo para la celebración de su cumplea para que andamos con cosas pero también en ese sentido como dice usted la votación es un chiste pero hay muchos que llaman a no votar nulo y a decir que esta elección si importa no no importa entonces si no importa da lo mismo da lo mismo a quien salga de verdad da lo mismo a quien salga ¿estás seguro? o sea no te voy a poner a votar comunista pero nada ya pero convengamos en que muchas personas dicen lo que dice usted que no importa que da lo mismo por quien vote y ya yo voy a votar por un comunista porque además da igual me da igual porque los expertos ya están ellos ya tomaron las decisiones si tú votas por un comunista le estás dando platita al comunista pero si se pueden igual van a obtener plata de alguna u otra forma sí pero para quién eso da lo que le da más plata el tema de la plata no el tema de la plata da lo mismo el tema de la decisión constitucional lo que quede en el texto lo que puedan decidir eso ya no importa no porque no porque no van a tener los tres quintos es imposible que logren los tres quintos ellos solos pero y si los tienen porque van en una lista pero y si los tienen por eso le pregunto si nadie va a votar por ejemplo porque no importa y va a votar no es que tienen que votar porque es obligatorio sí pero estoy hablando dentro de una más que nada un ejemplo no es que ahí en ese caso mira no me lo tome tan literal la verdad como te insisto daría lo mismo si va a tener nulo blanco republicano la derecha cobarde porque necesitan los tres quintos ni siquiera para cambiar para ir a una comisión mixta con los expertos entonces bueno es imposible o sea nada de lo que digan o sea nada de lo que ya hicieron los expertos se va a poder cambiar es muy difícil que lo cambien muy difícil porque como digo necesitaría un cuárum súper alto que es de tres quintos y esto para 100 pasa una comisión mixta en el cual van a haber expertos y los que están diciendo que no quieren la cuestión entonces ahí van a tener que volver a reescribir el artículo pero vaya a estar con los expertos igual si esta cuestión ya está cocinado la cuestión está lista está seguro no lo sé no lo sé bueno yo voy a votar igual pero si usted dice que no importa habría un nepe no más como digo hay que votar igual porque es obligatorio pero ya no sirve de nada ya no hay esperanza para este país no la única esperanza nada más que nos queda después en diciembre en rechazar que tanto bueno pero usted no rechace también alternativas de televisión jamás eso sí que no se rechaza nunca no sobre todo a Rolandini PTV porque Rolandini PTV te ofrece más de 11.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluyendo deportes noticias entretenimiento y mucho más todo en calidad HD de Full HD 4K con Rolandini PTV puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos incluyendo Smart TV tablet teléfonos inteligentes computadoras y consolas de videojuegos si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión películas y series Rolandini PTV puede ser una excelente opción para ti no esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de 3 horas al más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 más 5 6 9 7 8 6 9 0 8 12 o visita su página de Instagram Rolandino TV porque Rolandino IPTV tiene la mejor forma de ver televisión grande y estamos llegando ya al final de esta capital de los simios a principios de mayo así que el consejo es que igual vayan a votar o que se vayan a carreter no vayan a votar no pueden no ir a votar vayan a votar igual para evitarse la multa para evitarse la multa usted cree que van a multar a la gente yo creo que si no se riegue vaya si quiere hacer un nepe haga un nepe pero vaya oiga también bueno haciendo más que nada una pincelada esto creo que aprobaron una ley de cuota que un hueón por ejemplo si no sale en Aysén y no se completa la cuota de mujeres se va a tener que ir a Santiago y al final el voto como decía usted va a la callapa chanchullo por medio claro oigan una cosa antes de irnos síganos en nuestras redes obviamente síganos en Youtube Spotify estamos ahí atentos un gran saludo a Paco de .fm.cl la mejor radio del mundo mundial donde estamos los días miércoles a las 22 horas si tiene ganas de escribirnos contarnos sus anécdotas cualquier cosita que usted o algún tema que desee que tratemos capitaldelosimia.gmail.com síganos comparte este programa con la gente y si está echando de menos las recomendaciones es porque nos mudamos ya con un podcast nuevo con todo a Diversión Primate síganos como Diversión Primate en Youtube y en Spotify y ahí va a poder enterarse de todo lo que vamos a hablar por ejemplo para esta semana vamos a hablar sobre la serie Brief o Bronca que la está rompiendo en Netflix así que atento y también puede pasarse por allá exactamente muchachos visiten nuestras redes sociales nuestros canales así para que se enteren de todo lo que es referente a la capital y a Diversión Primate también porque está bastante interesante así que eso nos escuchamos la próxima semana un abrazo un abrazo y chau 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 chau